¡Suscríbete al canal! 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 Pues no cambió con las condiciones del capitalismo. Y ahora pues además en el mito del mestizaje que se desarrolló en el México postrevolucionario, pues también como que ahora si todos los mexicanos son mestizos, entonces tienen que desaparecer las culturas indígenas. Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque también si en México hay 10% de la población que es hablante indígena, bueno aunque las cifras cambian mucho, pero vamos a decir que es la cifra que ahora es más como la más oficial y que se podrá discutir, pero que en estos 10% pues hay una subrepresentación de las mujeres indígenas en el trabajo de hogar y sobre todo de planta. Yo leí algunas investigaciones que hablan de Monterrey, donde el 90% del trabajo de planta está hecho por mujeres indígenas. Entonces, sí existe un nicho, se llama como nicho laboral étnico, significa que son trabajos que son en la gran mayoría hechos por algunas personas de comunidades. Entonces, a todos estos aspectos pues se le niegan como los derechos al trabajo, ¿no? Porque la mayoría es trabajo informal, pero aunque está informal, o sea, más del 90% de las empleadas del hogar no reciben prestaciones sociales. Y también lo que habría que decir es que aún en la ley hay una diferenciación entre los derechos de los trabajadores en general, que ya sabemos que no están cumplidos en México, pero que además hay una diferenciación de la ley sobre las empleadas del hogar, que dice, por ejemplo, lo del seguro social, que tienen que ser inscritas en el régimen voluntario. Y este régimen voluntario, pues en el contexto de una relación que no es igual, que es muy desigual, pues es muy difícil que la mujer logre que se cotice para su seguro social, ¿no? Y lo que implica muchas cosas, lo que implica también, pues la guardería, no solo como la jubilación, o sea, como que varios derechos. Entonces, se podría decir en este contexto que la instancia reguladora de este trabajo informal no es el Estado, pero tampoco es el mercado en el sentido que no hay acceso a la información de las dos partes, ¿no? Entonces, en este contexto, un sociólogo puso la hipótesis de que es el sistema de representación del trabajo y del mercado del trabajo, que es el regulador de este trabajo, de la... del trabajo informal, perdón. Entonces, ¿qué significa? Significa que la formulación del sistema de representación es según la representación de sí mismo, la de la actividad que está desarrollando y la del mercado del trabajo en general. Y si la representación de sí misma está hecha por la estigmatización social, lo que pasa en el caso de las mujeres que son indígenas o no indígenas, también las mujeres de clase baja en general, pues hay estigmatización y entonces como que eso aparece como un determinante de la movilidad profesional. Uno de los aspectos es que las empleadas del hogar no se reconocen como tal, o sea, la mayoría, ¿no? O sea, no todas, no quiero hacer generaciones, pero la mayoría no se reconocen como tal. Si le preguntas, pues van a decir, sí, no, pero voy a entrar a estudiar o voy a cambiar de trabajo muy rápido, ¿no? No se reconocen como tal porque es también un trabajo muy estigmatizado. Y además lo que podemos ver es esta voluntad de movilidad profesional también, o sea, es por parte de las personas, pero también es una voluntad que tampoco se puede hacer siempre, ¿no? Porque justamente lo que decíamos de la compañera, que ella hizo una licenciatura de educación indígena y que cuando pregunta para ser maestra, pues le dicen, ah, pues mejor te quedas de limpieza de esta institución. Entonces, esto. Entonces, respecto a este trabajo, pues se puede, uno creo, de los aspectos que más me di cuenta es que más que hablar de trabajo, ellas hablan que ayudan, ¿no? Ayudan, por ejemplo, a su comunidad porque es el único trabajo que pueden hacer y así entienden dinero. Ayudan a su familia porque, por ejemplo, el marido se quedó sin trabajo o ganó muy poco, entonces le ayudan. O también ayudan a las personas con que trabajan. Y eso es visible, por ejemplo, hice una entrevista y una le preguntaba sus horarios de trabajo. Y ella, una de ellas me dijo, me comandó todo lo que hizo durante el día y después me habló de la comida y me dice, después de lavar los trastes ya no trabajo, solo plancho un poco, ¿no? Entonces, como que una parte del trabajo, pues no es reconocido como tal como trabajo, ¿no? O sea, porque a lo mejor, pues, es una que las desagrade menos o, o sea, hay posibles explicaciones, pero el hecho es que no todo se reconoce como trabajo. También eso pasa mucho cuando hay niños que cuidar. Y una, por ejemplo, me contaba que cuando hay días festivos, pues, ella prefiere regresar de noche, aunque sea a las 11, 12 de la noche, a su casa, porque si no, si se queda en su lugar de trabajo, pues los niños van igual por la mañana a despertarla, a decirle que tiene que hacer que desayunar, que tiene que jugar. Entonces, como que siempre el problema del horario de trabajo es muy difícil de definir porque justamente se sitúa en un ámbito privado y, sobre todo, se sitúa en un ambiente donde hay lazos, puede haber lazos con la familia, ¿no? Estos lazos pueden ser malos o buenos, ¿no? O sea, una, por ejemplo, me decía, yo soy la mujer de la limpieza, soy la niñera, pero también soy la psicóloga y la consejera. O sea, consejera porque considera a su patrona como su amiga y que siempre que su patrona está mal, pues le viene a contar sus problemas, ¿no? Y también como que se podría ver que se acepta, pues, algunas de las situaciones, por ejemplo, de horarios o que dicen, o por ejemplo, que van un fin de semana, se van a la playa y le dicen así el sábado, o sea, ella tenía que salir el sábado al mediodía y al final le dijeron así a las once y media cuando ya se iba a ir, ah, no, pues ya vamos a, eso era en Guadalajara, perdón, ya vamos a Puerta Bellarta y ya como que no le dejan de otra, ¿no? Y ella pues, ah, pues, bueno, le hago el paro para esta vez, pero eso es el problema de que no sea una situación como de trabajo como tal. Y así una, por ejemplo, me dijo, o sea, una que ya son consentizadas y que me dijo, sí, es que el problema es que antes lo que pensaba es, ¿cómo voy a llegar y decir que tengo derechos a eso, eso, eso? ¿Cómo puedo exigir eso si hay otras que vienen de provincia y que aceptan salarios mucho más bajos porque no conocen sus derechos y sus leyes, no? Entonces también el problema de las propias trabajadoras que, las que saben, pues, que no quieren preguntar porque o lo tienen interiorizado, que ya es normal, o saben que, pues, si le echan, pues, ya habrá otras que hagan este trabajo en el marco de ese sistema, no? Entonces, entonces sí, hay una represión desvalorizada y que se acompaña siempre de la afirmación del carácter transitorio de este trabajo del hogar, aunque no sea el caso, ¿no? O sea, aunque al final, o sea, unas que me dijeron hace un año y medio que ya iban a entrar a estudiar, por ejemplo, pues, cada semestre, o sea, hay como un factor que hace que no pueden, ¿no? Pero siempre como persiguen esta meta. También quería hablar como sobre el reconocimiento de, justamente como, bueno, de las de planta, de lo que yo hice las entrevistas, muchas son de comunidades, ¿no? Pero nunca se van a decir como indígenas, ¿no? Se van a decir, ah, no, yo soy chinanteca, porque hablan una lengua, pero eso es el criterio oficial que tiene el Estado mexicano, de decir que las personas indígenas son las que hablan una lengua indígena, ¿va? Pero ellas, o sea, como que sí, sí serían, o sea, sí lo serían oficialmente, pero no se reconocen como tal, también eso es el problema. O que le dan vergüenza, por ejemplo, de venir de una comunidad, o que me dicen, no, ya casi no sé hablar, ¿no? O sea, ya lo dejé y, pues, en ciertas condiciones, en ciertas condiciones, pues, me encontré con varios de su pueblo y sí hablan entre ellas en esta lengua, ¿no? Entonces, es como que lo niegan, pues, aunque lo niegan porque justamente, ¿no? O sea, y bueno, yo soy extranjera, pero igual, por ser extranjera, soy también muy buena y todos estos factores, ¿no? Entonces, como que hay esta representación, o sea, esa autorrepresentación que también como dificulta el hecho de la concientización, ¿no? Porque como de primera no se reconocen como tal, pues, no van a pedir sus derechos. Y el último que quería también hablar es el de la representación de la mujer, ¿no? Y, pues, porque siempre, o sea, como que muchas de las que vi son mujeres solteras, que no tienen hijos, por ejemplo, pero que siempre envían dinero a la comunidad y siempre eso como que, ah, sí, me gusta ayudar a la comunidad y que, pues, también la vida en la comunidad depende también de ellas, ¿no? O sea, como que también cuidan, o sea, por el dinero que envían. Estas, y, o sea, como decía Marcela Lagarde, una feminista, como del rol de la madre esposa, que todas las mujeres tienen que ser, y también puede ser que no solo sean madre como tal de sus hijos, ¿no? Pero puede ser también cuidar de los sobrinos, de los papás, de los enfermos, de la comunidad. Y el resto, o sea, de las que no son, de las que sí tienen hijos, pues la gran mayoría son madres solteras. Y eso sí también es algo que me impresionó mucho, ¿no? Está como porcentaje de madres solteras de la historia del hombre que se va a trabajar a Estados Unidos y que crea otra familia. Y, pues, eso como, al final también pensar en cómo la responsabilidad siempre recae en los hombros de la mujer y no... Y en el hombre, pues, o sea, sí se dice que no está bien, pero sin más, ¿no? O sea, no hay más recriminación, aunque si una mujer no cuida a sus hijos, pues eso sí es la peor de las mujeres que puede existir, ¿no? Vamos a decir, el sistema capitalista, el sistema racista y el sistema patriarcal tienen implicaciones que no son siempre unidas, no son siempre como lineales, en el sentido de que para una que encontré, también para ella el empleo doméstico era como algo maravilloso porque le había permitido ser independiente de su marido que la pegaba y que ella... o sea, entonces es como todas las contradicciones, ¿no? O sea, no digo que eso está bien, ¿no? Pero digo que para ella, pues, también tenía una representación del empleo doméstico como algo como muy valioso porque le había permitido salir de esta situación. Entonces, como para... voy a dejar la palabra a Lorenza, porque después de todas estas dificultades, yo creo que lo importante es ver que sí hay gente que se organiza y que sí se puede ayudar, aunque no sea ni mujer, ni indígena, ni trabajadora de hogar, y hasta sea francesa. Y entonces, como que para acabar, solo quería proponer también una redefinición al final de lo que es el trabajo y no considerarlo solo como... solo como una fuerza de trabajo, solo como un producto, como pueden ser los marxistas, ¿no? Que el único trabajo es el que produce cosas materiales, que eso no es verdad en la sociedad donde estamos. Y una redefinición será de toda actividad humana encaminada a producir bienes y servicios para satisfacer necesidades humanas y porque sí, o sea, las tareas del hogar, pues, sí son necesarias para que podamos vivir. Muchas gracias. A partir de la exposición de Natalie, nos vamos dando cuenta de cómo las propias experiencias de lo que son las trabajadoras indígenas de México le van dando un giro diferente a la discusión teórica y política de esta situación. O sea, no solo son mujeres, no solo es la discusión en torno al trabajo, si es productivo o no es productivo, sino también está la cuestión étnica, ¿no? Que le da, pues, elementos de discriminación, ¿no? Y que a su vez, como dijo la compañera, puede dificultar lo que sería una organización por la lucha de estos trabajadores. Entonces, le vamos a dar la palabra a Lorenza, que es un ejemplo de lucha y de la vivencia del trabajo doméstico. Bueno, pues, agradecer a los compañeros jóvenes de la UNAM, estudiantes, chicos que les interesó y chicas, el tema de las trabajadoras del hogar y un tema que, bueno, difícilmente se discute en nuestro país. En el caso del colectivo de mujeres indígenas, nosotras llevamos ya como 12 años, más de 12 años trabajando, pero en un principio lo que se hizo fue como hacer encuentros culturales, mostrando la danza tradicional que tenemos en nuestras comunidades indígenas, en diferentes espacios, y a partir de ahí surge la necesidad de que había esta situación de las mujeres indígenas trabajadoras del hogar, que damos un servicio a cambio de un salario y que no había como ese reconocimiento. Y aparte este problema que tenemos de salir de nuestras comunidades, como ya lo mencionaron los compañeros, cómo cambia la casa de nuestra comunidad a la ciudad, ¿no? Entonces, esa parte o esa lucha que tuvimos o que tenemos que hacer todos los días, pues es esa parte, ¿no? O sea, aprender a manejar los aparatos electrodomésticos cuando tenemos el problema de que muchas compañeras no fueron a la escuela, no saben leer ni no saben escribir, aprender a contestar, a tomar un recado, es un reto para aquellas mujeres que no tuvieron esa oportunidad de ir a la escuela. Para cuando nace esta organización, antes se llamaba Expresión Cultural Mije-Sham, que entonces Mije es la lengua que hablamos, Sham es en este caso Tlávitortepec, Mije Ayújau, o sea, gente de la sierra, gente de una comunidad indígena, hablante en una lengua indígena. Cuando nosotras empezamos como a hacer varias actividades, fueron los talleres de primeros auxilios, cuidado de niños, lavado, planchado, cocina, primaria, secundaria, danza de nuestra comunidad, corte y confección. Esto era porque mucha demanda de las compañeras era aprender a hacer todo esto para poder ofrecer un mejor servicio a las empleadoras. Es decir, una cosa es que conozcamos nuestros derechos, pero también conozcamos cómo se hace el quehacer en una casa y a partir de allí poder entonces negociar un salario de acuerdo al trabajo que hacemos. Es una demanda grande de decir que tenemos que trabajar ocho horas, que tenemos derecho y, bueno, muchas cosas y también responsabilidades, pero una de las cosas que nosotras primero tuvimos que aprender es el quehacer en una casa. Reconocer que el trabajo que hacemos es un trabajo porque es desgastante. Cuando surge la organización, uno de los problemas que enfrentamos es que, como decía Mije Sham, muchas compañeras no entraban a nuestra organización porque nada más estaba dirigido para la gente hablante en una lengua, en este caso Mije. Entonces hace como seis años más o menos cambiamos a colectivo de mujeres indígenas trabajadoras del hogar, porque muchas de nosotras, como ya lo mencionaba Natalie, venimos de comunidades indígenas y nos empleamos en una casa. Entonces hablamos una lengua y si nos vamos nada más a derechos laborales nos estamos olvidando de lo más importante que es nuestra identidad. Que nosotras, aunque estemos lejos de nuestras comunidades, seguimos reproduciendo nuestra forma de vida con todos los obstáculos que nos pone el Estado, con toda la situación que la sociedad nos ve, nos dice que si somos las indias, que si somos las marías, gracias a una película que hizo una señora. Y en este caso a las trabajadoras del hogar, cuando nos dicen que somos las sirvientas, las criadas, es cuando nosotros decimos dignifiquemos este trabajo, porque es un trabajo, porque en nuestra sociedad dicen las empleadoras o dice la sociedad que este trabajo es un trabajo invisible, no se ve. Natalie lo comentaba, es privado, es algo que no se ve, se queda adentro. Cuando nosotros empezamos a discutir la reforma laboral, lo que se decía es que esto, no podrían entrar en este caso la inspección a una casa porque es privado y se estaría violando los derechos, en este caso de la empleadora, de una familia. Entonces nadie más puede saber más que una empleada lo que vive en una casa donde existen los abusos de mujer a mujer. Es una lucha, porque ni siquiera el empleador es el que se mete en estas cuestiones, sino más bien es la mujer que domina a la otra mujer. La mujer que no pudo, no tuvo la oportunidad de ir a una escuela, entonces se tuvo que emplear en este trabajo y es donde existe esta dominación horrible. Nosotros cuando escuchamos la palabra doméstico, una de las cosas que se nos viene primero a la mente es los animalitos son los que domestican. Cuando un animal llega en una casa es el que le decimos cómo, dónde se tiene que hacer. Y en el caso de las trabajadoras del hogar indígenas es lo que hacen con nosotras. ¿A dónde vamos a dormir? Los vasos, las tazas, los platos, todo eso, esa parte, no nos podemos sentar en el comedor con la familia, aunque nos dicen que somos parte de la familia, pero nunca nos vamos, como siempre lo mencionamos, de vacaciones con ellos, porque nosotros nos quedamos a cuidar la casa. La lucha del colectivo de mujeres indígenas es visibilizar este trabajo hacia la sociedad, los medios de comunicación, y nosotras como trabajadoras reconocer, como ya lo decía, que es un trabajo porque si nosotras nos ponemos a pensar, cuando está hecho el quehacer en una casa nadie se da cuenta, porque está hecho el quehacer, pero cuando está sucio, en este caso la empleadora, es cuando entonces nos llama la atención. Hay un libro que nosotras sacamos, que está en nuestro blog, que se llama Entre Muros, es la historia de cuatro mujeres indígenas que vienen de diferentes estados, y una de las cosas que doña Vicky, doña Virginia, que ella es náhuatl de Hidalgo, ella por ejemplo comentaba que en una ocasión, porque no supo planchar bien la camisa del señor, la señora le pegó, entonces ella dice, me puse a llorar no tanto porque me haya pegado, sino por la impotencia de no decir nada, de no contestarle lo que yo sentía en ese momento. Cuando su hijo se va a la escuela, la maestra le dice, es que tu hijo vale del cero a la izquierda, porque hablo su lengua en una escuela. Entonces, doña Vicky lo que hace es que saca a su hijo y lo cambia desde la escuela. Entonces, de las 2.2 millones de mujeres que existimos en México, imagínense ustedes cuántas situaciones estarán pasando cada una de ellas, cuánta discriminación estarán enfrentando, cuántas violaciones a sus derechos humanos, laborales y culturales estarán enfrentando en este momento. Si hablamos de que existe la Ley Federal del Trabajo, hablamos del Convenio 189, hablamos del Convenio 169, y la realidad es que no la conocemos. Solamente las que estamos organizadas nos hemos tenido que hacer la tarea de capacitarnos un poco qué significa la Ley Federal del Trabajo, qué dice la Ley Federal del Trabajo, y el problema que nos enfrentamos aquí en nuestra sociedad es que no hay dónde llevarlas a cabo. Bueno, nosotras tuvimos la experiencia hace como 7 años, cuando íbamos a hacer una cartilla de derechos laborales dirigido a las trabajadoras del hogar indígenas, hablamos en este caso a mujeres para preguntarle qué tipo de atención daban ellas para las mujeres indígenas, porque se supone que es mujeres. Entonces, una de las cosas que nos dijeron, nosotras no damos atención, nosotras lo que hacemos es que las canalizamos y las canalizamos al colectivo Ataval. Entonces, Ataval es una organización de trabajadoras del hogar que tampoco no tienen las condiciones ni los abogados para poder dar atención a este tipo de demanda que tenemos. En los espacios, en el Ministerio Público, por ejemplo, pues no hay traductores, entonces las mujeres que con trabajo hablamos el español, actualmente, gracias a Dios, yo he tenido que aprender, porque igual, como todas, llegamos a entenderle nada más el sí, el no, ni siquiera qué significa el sí y qué significa el no. Entonces, ellas todos los días, eso es lo que enfrentan los abogados de oficio, no tienen como esa sensibilidad de atender a la población, no hay como ese apoyo que deben demostrar ellos, sino al contrario, intentan convencer a la trabajadora del hogar que acepte la cantidad que el empleador, en este caso, le está ofreciendo, entonces se está violando todos sus derechos humanos y laborales, porque ella no conoce cuál, cuánto es lo que le toca la cantidad después de haber trabajado 25, 26 años, qué derechos tiene de que le hayan despedido, entonces no hay como esa sensibilidad en estos espacios donde nosotras podemos hacer una queja o una demanda. Muchas veces existe el miedo, como ya lo han dicho o ya lo hemos dicho nosotras, o lo dicen los empleadores, no es tu palabra contra la mía. Entonces, y sí es cierto, ¿no? Nosotras somos gente trabajadora, gente de una comunidad, y por lógica, pues ellas sí nos ganan en ese caso con la palabra, ¿no? Para Colmit, actualmente, lo que nosotras queremos seguir haciendo es la capacitación sobre los derechos laborales, sobre los derechos humanos y sobre todo los derechos culturales para seguir fomentando, sobre todo conociendo cuáles son esos derechos que tenemos para poder negociar, para poder mejorar nuestras condiciones de vida, en no condiciones de vida, porque ni siquiera el salario que nos dan, pues no mejora nuestras condiciones, ¿verdad? Porque también está el compromiso con nuestras comunidades indígenas, que si nosotras venimos a la ciudad es porque vamos a mandar cierta cantidad en ciertos meses, en cierto tiempo, para que nuestra familia siga trabajando la tierra. Entonces, si venimos aquí y nos pagan 80 pesos mensuales, pues imagínense, allá no ayuda, pues no ayudamos a nuestra comunidad. Y bien sabemos que nuestras comunidades indígenas hemos sobrevivido porque partimos del trabajo comunitario, el tequio, que es dar un servicio por un año a la comunidad, y así beneficiamos a nuestro pueblo para que podamos hacer, se pueda hacer desde la casa, desde la clínica, desde el baño público y todo, todo, todo lo demás, aportando nuestra mano de obra. El Colmic, lo que hacemos es eso, reproducimos un poco nuestra forma de vida en la comunidad y en la ciudad, es trabajando, haciendo el tequio, no hay un salario, no hay un pago. Entonces, aquí es mucho lo que siempre decimos, mucho amor al arte, mucho amor a este trabajo y mucho amor a un cambio para nosotras, las mujeres indígenas, para mejorar nuestro país, nuestra sociedad, cambiar la idea de los empleadores, empleadoras, hacia nosotras. Hay un chico que la noche me estaba preguntando, que decía, Lorenza, ¿ustedes qué es lo que quieren? ¿Cómo les gustaría que ustedes fueran tratadas? ¿Ustedes qué piden? ¿Cuál es la demanda? Y nosotras, bueno, en este caso yo le contesto, acercarte a la trabajadora del hogar que tienes en tu casa, conocerla, de dónde viene, qué lengua habla, cuáles son sus sueños, porque muchas de nosotros llegamos con un sueño en la ciudad y nos topamos con un muro, por eso el libro se llama Entre Muros, que todos los días lo tenemos que estar rompiendo, ¿no? Entonces, acercarte y saber, porque desafortunadamente en México pasa que las empleadoras, la gente que nos contrata, contratan, pero nunca saben cuáles son las obligaciones que tienen ellas hacia nosotras. Entonces, al contratar una trabajadora del hogar, ellas tendrían que saber cuáles son las obligaciones que tienen y sobre eso ver si dentro de sus posibilidades pueden darnos, por ejemplo, que es la demanda grande que hacemos, es la seguridad social, porque la seguridad social nos permite, entre comillas, como varias cosas, para no llegar a trabajar hasta los 90, 90, 100 años cuando ya nos vamos a morir, porque no recibimos nada, no esperamos nada, y nunca a lo mejor esto no formamos una familia, nos quedamos solas en este mundo, entonces como fuimos parte de esa familia, pues se nos olvidó y se nos pasó el tiempo de formar una familia. Entonces, es esa parte que ellas tienen que como pensar, bueno, ¿qué implica contratar a alguien? ¿Qué obligaciones tengo yo? Nosotras las trabajadoras del hogar, algo que también nos han dicho mucho, y bueno, en el Canal 11 estuvimos la semana pasada, y algo que nos decía que terminamos con dolores de cabeza, fue mucho la queja, ¿no? ¿Qué carrera tenemos nosotras para exigir un salario alto? ¿Cuál es la carrera si muchas han recorrido como debe de ser un camino para terminar una carrera y ellas no ganan como lo que nosotras queremos ganar, ¿no? El trabajo que hacemos nadie lo quiere hacer, es invisible, es indigno, entonces por eso exigimos un salario justo, de acuerdo al trabajo que hacemos, un reconocimiento a este trabajo que estamos haciendo, y un cambio en nuestra sociedad. Y yo los invito a que ustedes como jóvenes, algo que les decíamos a los chicos de la UAM de Iztapalapa, era este intercambio, este apoyo, como en este caso a los chicos de aquí, que les interesó mucho el tema, es eso, que ustedes también se pueden involucrar, puedan participar, no necesariamente, Colmit siempre lo ha dicho, no necesariamente tienen que ser trabajadoras del hogar, pueden ser académicas, académicos, estudiantes, sobre todo ustedes que están empezando, y que tienen como la teoría, que hayan estudiado mucho, a nosotras se nos dificulta a lo mejor ciertas cosas para elaborar proyectos, por ejemplo, saber en dónde están las instancias para meter esos proyectos, por ejemplo, ¿no? Entonces a lo mejor en ese sentido, ayudarnos, apoyarnos, y que esto siga creciendo, como los chicos ya lo dijeron, hace ocho días fuimos a volantear, a hacer unas entrevistas, vamos a salir otra vez, y convencer a las compañeras. Yo que les he estado hablando, existe mucho el miedo de que no reconocen, pues, quién fue con ellas el domingo, ¿no? Entonces, o simplemente dicen, es que estás equivocada, y no soy yo, ¿no? Entonces, sigue existiendo ese miedo, pero también hubo compañeras que dijeron, por supuesto que sí, yo estoy esperando cuando ustedes me digan, nosotras, yo invito a más gente para que vayamos a esos talleres que ustedes estarán convocando. Entonces, es como este trabajo de hormiguita que nosotras hemos venido haciendo todos estos años, y seguirlo haciendo, porque solamente nosotras, como ir formando estas redes de comunicación, a esas compañeras les puede llegar esta información de lo que nosotras ya dijimos, las leyes que existen, porque de otra forma, no las van a conocer. Y llevarlas a cabo, es que nosotras tenemos que aprender, hablar, negociar, y decir lo que nos gusta, y lo que no nos gusta, y podamos cambiar también a las empleadoras sus ideas hacia nosotras. Gracias. El documento que yo les voy a presentar es, como dijo la compañera Gabriela, el resultado de un esfuerzo de reflexión colectiva entre dos compañeras, Lourdes, Gabriela y yo, que estamos tratando de impulsar un colectivo, que vamos a luchar por los derechos y por la liberación de los amerindios y la vida de los amerindios, especialmente en las mujeres. Nosotros hace poco empezamos a colaborar con las mujeres del Colmit en la lucha por la ratificación de sus derechos. Ya existe un documento de la Organización Internacional del Trabajo que pretende regular la actividad de las trabajadoras del hogar y hacer vigentes sus derechos. Y bueno, nosotros lo que nos propusimos fue hacer un esfuerzo teórico, digamos, como desde la sociología crítica y desde la política de izquierda o la política antisistémica, qué se puede decir acerca del trabajo doméstico en general, tanto remunerado como no remunerado, en qué se puede decir de la lucha de las trabajadoras del hogar en su lucha, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones que tienen y las perspectivas de esta? Y bueno, y para esto nos dimos cuenta que es necesario tumbar varios mitos. En primera instancia el mito de la mujer digamos, consustancialmente ligado a los labores del hogar que es un mito de corte sexista, el mito clasista que tiene a las trabajadoras en un estado de superexplotación y falta de vigencia de sus derechos y también el mito de los amerindios o los indígenas como personas digamos naturalmente aptas para las labores superexplotadas, ¿no? O para las labores que la mayor parte de la sociedad llamamos de mestiza no quiere realizar. Entonces, es esto la misma labor de desidentificación con la cual pretendemos también para algunas líneas de acción política. Entonces, bien, empezamos con qué es el trabajo doméstico y nosotros lo que hicimos fue revisar los casos y los hilos de discusiones políticas y teóricas acerca de la travesa y estructura del trabajo doméstico y nos dimos cuenta que han arrojado una serie de premisas que ya podemos tomar como punto de partida. Sí, vamos, como verdades a considerar en nuestras reflexiones y en nuestra acción. La primera gran verdad es la de que se trata de un hecho cultural más que el mito de la mujer naturalmente apta para el trabajo doméstico en el sentido biológico y en el sentido psíquico pues nosotros lo que tenemos como una certeza es que se trata de un hecho cultural producto de la dominación sexista de la estructura patriarcal de nuestras sociedades durante los últimos milenios y que por ende entonces es un trabajo que se realiza sobre todo en beneficio del sexo masculino o en su defecto de una mujer que haya asumido el rol de patriarca dentro de una familia. Después tenemos que se realiza el interior de un núcle familiar patriarcal hoy fundamentado en la propiedad y en la herencia. En el más normal de los casos la mujer adquiere el rango de trabajadora doméstica no remunerada a través del matrimonio o sus sucedáneos que en su forma más tradicional falocéntrica heteronormada y reproductiva la convierte en un ser dependiente de los ingresos y decisiones de su marido padre o hijo proveedor a quien debe servir de manera personalizada no esta noción ideológica completamente del deber tú debes porque eres mujer y tú o tú debes porque eres mi esposa o tú debes porque eres mi hija o debes porque eres mi madre incluso. Una siguiente premisa es el mito que lo considera un trabajo indigno y que por ende lo considera una labor propia de dominados se refleja muy fácil en la realidad porque en primera instancia lo realizan mujeres antes que hombres es decir el sexo dominado en segunda lo realizan las clases bajas que cuando el trabajo doméstico se vuelve remunerado son las que hacen las labores del hogar para las mujeres de las clases altas o clases medias quienes por su parte no quedan exentas o como se diría liberadas de trabajo doméstico sino que más bien se convierten en las capataces o en las administradoras del trabajo doméstico y supervisan a quienes lo hacen en los hechos pero estas mujeres patronas igualmente tampoco se han liberado de la carga tal cual después se diría que mientras no se ha remunerado no se le considera un trabajo real pero se ha demostrado que el trabajo doméstico no remunerado está entrelazado de manera sistémica a la crianza desarrollo y reproducción de la mercancía fuerza de trabajo así como también al consumo de mercancías en el sentido de que el hogar es una unidad de consumo sirve también para el abanatamiento de los salarios y para aumentar la pota de frisvalía por parte de los explotadores y de cualquier forma sea que digamos hay unas teorías no son completamente feministas pero incluso marxistas llegaron a decir que el sueldo que paga que le paga el capitalista al obrero dentro de esa cantidad ya está incluido un sueldo para su mujer y entonces bueno pues eso más bien es una falsedad es imposible comprobar que realmente está ahí intrínseco y realmente le tendrían que pagar mucho más al obrero para cubrir un segundo salario lo siguiente es que el trabajo doméstico es un trabajo rutinario en el sentido de que todos los días debe hacerse lo mismo o cada tantos días en el sentido de que es una labor virtualmente inacabable confina a las mujeres que son la mayoría de quienes lo realizan al ámbito del hogar y las confina también a las geografías de sus labores y por esto muquina talentos y aspiraciones pues es altamente demandante después el tema de casa perfecta es aquella que no cuestiona su rol subordinado en el hogar y educa a sus hijos en la continuación y reforzamiento del sistema sexo-ténero-patriarcal aquella que se desinteresa por la división política de su ser mujer y de la sociedad en general en resumen aquella que sirve de sostén para la ideología dominante dominante y el estatus del sistema y tales características forman parte de su alienación espiritual y psicológica que se refuerzan con el régimen de confinamiento y dependencia que sufren doble jornada las mujeres que vengan su fuerza de trabajo muchas veces siguen siendo trabajadoras no renuneradas en su propio hogar por lo que tienen jornadas de trabajo dobles o triples tomando en cuenta que la crianza es un hecho distinto aunque no les diga el trabajo doméstico muchas veces se trata de madres solteras pero en varias otras simplemente ocurre que de acuerdo a la división sexual del trabajo imperante su marido se desentiende del trabajo doméstico por ser en forma de pretexto ser cosa de mujeres aunque trabaje por un salario o esté desempleado sobre todo cuando se da en el marco del matrimonio el trabajo doméstico sintetiza las variables que ayudan a discernir la problemática de la opresión de la mujer esto es producción reproducción sexualidad crianza de los hijos y sistema sexogénero es decir a pesar de que a primera vista puede pensarse de la actividad evidentemente de polémica en realidad concreta a todas las dimensiones de la mujer como ser social su socialización o sea sea por nivelación de las responsabilidades con la pareja y los demás integrantes del núcleo familiar o sea por la estatalización o la comunalización de las labores junto a la de la crianza de los hijos es un medio para liberar a la mujer de la esclavitud doméstica y de la dependencia económica hacia el marido así como para posibilitar que pueda realizar otras labores menos confinantes y rutinables en todo caso la socialización del trabajo doméstico de alguna manera ya ocurre por la vía de su mercantilización ciertas mujeres de clase media o alta tienen la posibilidad de delegar las labores más pesadas del hogar contratando a mujeres pocas veces hombres de las que sacudan tratan tiran la basura cocinen la del piso los trastos el baño cuiden las mascotas e incluso asuman parte de las responsabilidades de la crianza de sus hijos estas mujeres conforman un sector un poco ambiguo porque al mismo tiempo que es asalariado es informal la presión de la mayoría de las mujeres del sistema de civilización moderna en última instancia solo puede abolirse mediante la derrota política definitiva de la burguesía pero el anticapitalismo es un horizonte insuficiente para llevar a cabo la liberación de la mujer la dominación sexista precede milenios a la implantación de la dominación explotación capitalista la familia patriarcal no es un producto moderno aunque el ruino de la mercancía y el plusvalor la trastocó y la refuncionalizó el trabajo doméstico no remunerado es un ejemplo de como el hombre proletario oprime a su compañera erótico afectiva beneficiéndose del lugar servil que le asigna la sociedad a través del matrimonio o sus sucedanios entonces la liberación de la mujer no puede ser únicamente una lucha anticapitalista sino antipatriarcal entre los múltiples métodos que existen para bueno que se postulan para la socialización del trabajo doméstico yo ya mencioné tres está la estatalización que es como delegar o pensar esperar que el estado a través de ciertos servicios pueda cumplir con la socialización del trabajo doméstico otra sería la comunalización que en lugar que sea el estado sea alguna clase de comunidad en este caso el colectivo de mujeres indígenas podría apelarse a la comunidad indígena preexistente o no sé pero nosotros aparte de esos que más bien no creemos que exista una única vía consideramos que la nivelación de responsabilidades entre hombres y mujeres en la repartición de las tareas del trabajo doméstico y en la crianza de los hijos aunque no sea la panacea para la socialización libertaria debe ser un punto en la agenda para la liberación femenina pues antes que delegar en la comunidad o el estado que al fin de cuentas son otros ajenos al núcleo de familia antes de delegarles a ellos la resolución de la problemática del trabajo doméstico alienante la nivelación interpela a los hombres del hogar y les orilla a ser ellos mismos aquí y ahora la solución al problema y esto bueno te lo digo sobre todo de cara a los hombres que a veces piensan que el feminismo es una cuestión como punitiva o vengativa contra los hombres pues obviamente no se dice en ese sentido sino de cara al reconocimiento de que la liberación de la mujer respecto a la dominación sexista no podrá culminar si no existe un proceso paralelo en los hombres que les haga conscientes de que nuestra masculinidad no depende de mantener el régimen falocéntrico y heteronormado y de que nuestra completa libertad depende de abolirlo en realidad la nivelación constituye entonces un ejercicio de solidaridad y compañerismo doblemente desalienador de la mujer porque la libera de la enajenante carga de ser la exclusiva responsable de la realización de un trabajo necesario para todos los miembros de un núcleo familiar y del hombre porque la libera de ser el dominador y opresor de su compañera de vida su madre o sus hijas y en este sentido pues nos también los hombres deberíamos de apropiarnos de esa consigna una feminista de una feminista de ni esclava ni ama pues ni esclavo ni amo nosotros tampoco bien el trabajo doméstico debe ser desmitificado no es denigrante sino arduo pero socialmente necesario no es consustancial a las mujeres sino que se les confinó un régimen de trabajos y servicios no remunerados como parte de un sistema sexogénero e instituciones como el matrimonio no es una actividad accesoria ni trivial beneficia simultáneamente al patriarcado y al capital es decir refuerza la dominación sexista y la clasista en muchos casos también la dominación racista y bueno estas premisas nosotros concluimos unas cuantas cosas de ellas la primera es que al estar imbricado en la familia patriarcal el trabajo doméstico forma parte de la dominación del sexo masculino al femenino y por ende es una forma de opresión que afecta a las mujeres de todas las clases beneficiando a los hombres también de todas las clases pero la dominación sexista no está parte de la dominación clasista y por tanto la servidumbre del trabajo doméstico no remunerado afecta de manera distinta a las mujeres en las diferentes clases y sectores sociales en el trabajo doméstico se intersectan no solo las dimensiones básicas del ser mujer sino también estructuras y procesos básicos para el funcionamiento y reproducción de la sociedad actual el ciclo de la mercancía la circulación dineraria la reproducción y crianza de la fuerza de trabajo la depreciación de salarios instituciones modales como la familia la pareja reproductiva el amor heteronormado el matrimonio y también superestructuras políticas como la dominación de sexo género etnia y clase ideologías dominantes como el machismo también se intersectan y entonces nosotros concluimos digamos en términos analíticos que su tratamiento antropológico y sociológico no puede ser algo inocuo sino un capítulo fundamental de los estudios sobre la mujer en términos políticos esto se traduce en una agenda que trasciende el industrialismo es decir la idea de que el avance de las tecnologías y la automatización liberarán a la humanidad de la carga de trabajo doméstico y que trascienda también el estatismo la idea de que la burocracia del estado sea capitalista o sea proletario se haga cargo del trabajo doméstico y la crianza de los hijos puesto que ambas opciones no pueden el énfasis en el hecho de la dominación sexista sino que se limitan a desplazar uno de sus contextos dejando intactos varios otros como el techo de cristal en la vida profesional de las mujeres la discriminación en las escuelas la trata de blancas el acoso y otras formas de violencia sexual el feminicidio y etcétera tampoco consideramos pues que la privatización o la mercantilización del trabajo doméstico sea la respuesta per se puesto que también sigue representando una forma de dominación de una mujer a otra solo que de diferentes clases la política del trabajo doméstico si en realidad quiere ser libertaria debe tener como base el feminismo es decir la teoría y práctica de la liberación de la mujer a través de la resistencia y combate a toda forma de dominación sexo o género en términos inmediatos esto implica el combate contra ciertos mitos ya señalados como el del ama de casa intrínsecamente conservadora el de la mujer naturalmente apta idónea para el trabajo doméstico no remunerado o remunerado también el trabajo doméstico como actividad de inmigrante o totalmente fuera de la reproducción de capital o como un hecho trivial otros mitos serían el del ama de casa como alguien que no trabaja o el de las mujeres de comunidad indígena como igualmente así naturalmente aptas para realizar ese trabajo bueno y ahora pasamos a la parte del análisis de trabajo doméstico remunerado que hicimos sobre la base de las premisas que les acabamos de decir y aunque bueno el trabajo doméstico remunerado lo que hace es matizar ciertas algunas de estas premisas y agrega nuevas dimensiones al problema sabemos que se trata de un giro laboral muy antiguo pero que antes la relación digamos de laboral no se efectuaba entre un empleador y un empleado tal cual sino en el contexto del esclavismo y de la servidumbre en sentido estricto ¿no? el capitalismo lo que hizo fue proletarizar a medias esta actividad ya que la basó en una relación salarial o sea de venta de fuerza de trabajo pero esta transición en todo el mundo y sobre todo en el tercer mundo no ha sido completada hasta hoy ya que muchos patrones siguen pagando en especie a las trabajadoras del hogar y recurriendo a ciertas coacciones no económicas para pagarles la menor cantidad de dinero posible entonces podemos concluir que el trabajo doméstico si es remunerado es una actividad de base proletaria puesto que también en varios casos se trata de gente que no posee nada más que su fuerza de trabajo pero al mismo tiempo es un trabajo informal porque está escasamente regulado por la ley carece de sindicatos o de otras organizaciones gremales reconocidas hereda los prejuicios que estigmatizan el trabajo doméstico en general pues es uno de los giros laborales más socialmente infravalorados de ahí que sea una actividad que fundamentalmente se espera que realicen el sexo las clases y las etnias dominadas en el caso mexicano el régimen de colonialismo interno que ejerce el estado contra las comunidades bueno el estado y el resto de la sociedad digamos de mestiza contra los pueblos originarios de Ave Ayala y el régimen de marginación estructural en el que tales comunidades viven tienen como consecuencia la pobreza extrema la asimilación cultural o sea como el amestizar digamos que pierdan su cultura pues los los amerindios deriva también el debilitamiento de la comunidad corporativa tutelaje político baja escolarización inmigración por falta de oportunidades entre otras cosas y ello hace que los hombres y mujeres amerindios carezcan de las herramientas suficientes para enfrentar el mercado laboral fuera de la comunidad y su localidad y entonces tengan que insertarse en las labores que requieren menos escolarización que son las que suelen ser más arduas evitadas y rutinarias o las menos reglamentadas y peor pagadas a su vez no olvidemos las comunidades amerindias ejercen un tipo específico de patriarcado quizá más comunitario que el de la porción occidentalizada de la nación pero es un patriarcado al fin y al cabo que no está exento de violencias y que también confina a las mujeres al trabajo doméstico que junto a una baja escolarización y a veces ciertas formas de artesanía es la única herramienta con la que cuenta la mujer campesina amerindia que migra a la ciudad aunque ellas llegan con la esperanza de hacer otras cosas que les permitan mejorar su situación económica y desarrollarse como personas por distintos motivos terminan reclutándose en las filas del trabajo doméstico remunerado pero aquí vamos a combatir bueno otro mito y es que no es que ellas sean naturalmente aptas como dicen varios patrones para emplearse en las labores de un hogar ajeno en realidad son personas capaces para realizar las labores domésticas solo en un cierto contexto que es el de su comunidad rural étnicamente diferenciada y por ello el trabajo en domicilios urbanos de clase media alta o alta les implica un verdadero reto que va desde el aprender a usar aparatos y artefactos hasta acostumbrarse a los usos y gustos de los patrones pasando muchas veces por la imposición de no poder hablar en su lengua materna entonces no es solo sobre la base de las llamadas aptitudes o calificaciones laborales que se explica el hecho de que la mayor parte de las mujeres amerindias migrantes se incorporen al trabajo doméstico en las ciudades en realidad nosotros concluimos se trata de una compulsión o una serie de compulsiones en primer término de su necesidad de hacerse de un empleo para resolver la situación económica que las impulsó a salir de su comunidad en segundo es una compulsión de la discriminación racista que evita que los amerindios en general puedan obtener ciertos empleos aun cuando se trate de indígenas universitarios Lorenza nos contó hace poco el caso de una muchacha que vino a la ciudad y que tenía carrera y que quiso entrar de maestra en un colegio y más bien le ofrecieron trabajo como trabajadora del hogar y así la tienen aunque tenga el título perdón los amerindios están en general relegados a las tareas más arduas peor pagadas las más evitadas menos reguladas y también es difícil que puedan asumir las altas jerarquías de alguna empresa o alguna organización incluso sus movimientos políticos son malentendidos discriminados y reprimidos usualmente en tercero la tercera compulsión es la que proviene del régimen de marginación estructural del colonialismo interno puesto que este prepara las condiciones para que el amerindio no pueda ascender dentro de la pirámide social las poblaciones amerindias las comunidades son las menos tocadas por los sistemas escolar y sanitario público y privado las peor equipadas con luz eléctrica agua potable etc las peor nutridas las que más se moren por enfermedades curables y dados estos considerandos puede decirse que el contexto base de las mujeres amerindias las compulsa primero a migrar y luego a vender su fuerza de trabajo en la ciudad en condiciones de alta vulnerabilidad no es su existencia como mujer indígena pobre lo que las lleva a elegir el trabajo doméstico mal remunerado es que la dinámica del sistema social en el cual se hayan internas insertas se los impone como la opción más asequible a pesar de las dificultades y quizá frustraciones que ello les implique tras su transacción mercantil está en la dominación de sexo, género de etnia y de clase es decir sintetizan tres formas fundamentales de desigualdad el trabajo doméstico que realizan las mujeres indígenas cumple con una característica básica de las economías subdesarrolladas que es la superexploatación de la fuerza de trabajo y dentro del escalafón de la superexploatación ellas ocupan un lugar bajo puesto que no han logrado que se les remunere completamente en dinero ni de acuerdo a un salario mínimo su labor es infravalorada por la sociedad y esto de alguna manera justifica sus bajos ingresos las leyes escasamente contemplan las necesidades y demandas de estas trabajadoras y las que están vigentes no se respetan fue apenas en 2011 que la organización internacional del trabajo lanzó su convenio 189 sobre el trabajo doméstico que aunque consideramos que es un gran avance a la vez demuestra que en cinco siglos de modernidad y dos de derechos humanos se había avanzado muy poco por los derechos de estas trabajadoras como mujeres ellas tienen el derecho a no ser tratadas de acuerdo a los prejuicios machistas y misóginos a no ser acosadas sexualmente a ganar salarios iguales a los que se les pagaría un hombre por las mismas labores en caso de embarazarse pues dárseles licencia e incapacidad y respetarse su puesto de trabajo y su sueldo por ser mujeres trabajadoras también deberían gozar del derecho a guarderías seguras confiables y asequibles asimismo tienen derecho a no ser tratadas paternalmente por sus empleadores en el caso de las indígenas no basta con reconocer sus derechos como trabajadoras del hogar ni como mujeres ello debe acompañarse del reconocimiento de sus derechos como miembros de una etnia merindia en su calidad de inmigrantes de las ciudades deberían gozar del derecho a seguir ejerciendo sus valores usos y costumbres a una capacitación que las induzca al uso de ciertos electrodomésticos y al modo en que se hace el trabajo en su nuevo contexto a recibir clases de castellano si así lo requirieran y también establecerse su derecho a reanudar sus estudios con la ayuda del patrón y el Estado también debería instruirse a estos últimos a los patrones sobre los derechos de las mujeres trabajadoras indígenas del hogar y realmente vigilarse que los cumplan pero bueno fuera de la frasiología de los derechos humanos debemos tomar en cuenta que la lucha de las trabajadoras indígenas del hogar por sus derechos económicos étnicos y de género ocurre en un contexto general adverso en primer lugar en México como en el resto de la llamada América Latina existe una grotesca contradicción entre los dictados constitucionales y la realidad que se vive en las calles los hogares y los centros de trabajo es decir los reglamentos leyes y constituciones en gran medida suelen ser letra muerta las mujeres sobre todo las capitalinas hoy gozan de más derechos que nunca en la historia al mismo tiempo que la cantidad de feminicidios se incrementa dramáticamente las trabajadoras y trabajadores tienen derecho a sindicalizarse pero el Estado extinguió hace poco a los cifuerza de un plumazo y la jornada de 8 horas está vigente pero en la práctica los trabajadores más pobres laboramos más de 12 horas los amerindios tienen el derecho a la autonomía puesto que Salinas de Gortari ratificó el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo pero sucede que el ejército y los paramilitares barrieron con San Juan Copala y las tierras de las comunidades indígenas son robadas como nunca desde el siglo XIX en la actualidad distintas organizaciones autogestivas y autónomas ya sean campesinas o indígenas buscan defender sus territorios que el Estado pretende privatizar sin importar el impacto que ello implique a la población autóctona tanto como al medio ambiente esto ocurre muy claramente en Oaxaca en el Istmo de Tenguantepec también en específico las mujeres amerindias trabajadoras del hogar enfrentan la reticencia de la mayor parte de los patrones los prejuicios del derecho constitucional y el desinterés probablemente de cuño racista y clasista y también machista por supuesto de varios legisladores por hacerle sus derechos como bien señalaron en algún momento las mujeres del Colmit aprobar una ley o ratificar el 189 no asegura que las trabajadoras del hogar vayan a ejercer sus derechos en realidad comienza otra etapa de esfuerzos esta vez por hacer que los patrones realmente hagan lo que dicta la ley porque el poder judicial en verdad coacciona a las autoridades patrones e instituciones del Estado implicadas que no cumplen lo que tienen que hacer y por instrumentar ciertas otras instancias de vigilancia no de cumplimiento de los reglamentos y bueno esto es a grandes rasgos lo que nosotros reflexionamos acerca del trabajo doméstico tanto remunerado como no remunerado y bueno pues la idea que ya está subyacente en el texto pues es que la necesidad de trascender un tanto la lucha por los derechos o ir más allá de ellas no abandonarlas quizá pero reconocer que hay varios otros obstáculos y hay varias otras formas de hacer realidad la liberación de los trabajadores de las mujeres y de las comunidades indígenas las compañeras Natalie y Lorenza en sus siguientes exposiciones van a ser cuestiones mucho más específicas sobre lo que es la lucha del Colmit y sobre lo que es la organización de las trabajadoras y nosotros aquí le dejaríamos nada más señalando que a los universitarios invitándolos a pues a reaccionar a solidarizarse de alguna manera mínima con lo que es la lucha de estas trabajadoras y de varios otros trabajadores que bueno nosotros somos ciudadanos privilegiados pero de cualquier forma si uno le rasca en su genealogía o en sus redes sociales el trabajo doméstico está ahí en nuestras casas las trabajadoras domésticas pueden haber sido nuestras madres o nuestras abuelas o nuestras bisabuelas o las de nuestros novios o novios no sé o sea pues hace falta solidaridad y los estudiantes somos gente privilegiada que tiene muchas tenemos muchas capacidades para poder realizar esta ayuda que no necesariamente tiene que ser gastando días y días para algo pero simplemente acudiendo a esta clase de eventos o cooperando con otras instancias por ejemplo el primero de mayo las compañeras por supuesto que van a marchar y están todos ustedes invitados y hasta aquí le dejaríamos gracias gracias aplausos 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 Gracias.